¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una cosa más, buena calidad Verla y no tomarla si es un acto criminal Me hace usted un gran favor Oigo aquí un tilín, pobre pequeñín Su vida fue muy breve Separó su corazón Pero vive su reloj Mundo cruel Solo vale matar O morir Por un trozo de par Y Dios en su cielo No puede bajar Se murió Como el muerto a mis pies Y cuando miro al firmamento Solo veo Una luz La luna es el ladrón